Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Medina y estas son las noticias 4TV. 7 de cada 10 mexicanos respaldan el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inicia el 2022 con el 67% de aprobación en todo el país, según una encuesta publicada por El Financiero. El muestreo realizado fue hecho vía telefónica a 1,100 adultos de todo el país. Uno de los datos más relevantes de la encuesta es que el índice de desaprobación es el menor registrado desde el segundo trimestre de 2019. El rubro de salud fue el mejor evaluado, con un 76% de aprobación por parte de los encuestados, quienes calificaron positivamente la vacunación contra el COVID en nuestro país. A mitad del sexenio, la aprobación de nuestro presidente se encuentra en un nivel que ningún otro presidente de México había logrado. ¿Qué opinan ustedes? Les cuento que se amplía el horario de los 117 centros de salud donde se realizan pruebas COVID en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud informó que el nuevo horario es de 8 a 14 horas. Se están reabasteciendo los insumos para duplicar el número de pruebas, con lo que se podrían realizar hasta 23,400 diarias. También se reinstalaron ocho módulos en plazas comerciales, cuyos insumos serán dotados por los servicios de salud pública de la Ciudad de México. La próxima semana se habilitarán macroquioscos para realizar pruebas rápidas de detección de COVID en las alcaldías con mayor número de contagios. Si presentan algún síntoma, acudan a realizarse una prueba para que, en caso de resultar positiva, mantengan el distanciamiento social y evitemos la propagación del contagio. En otros temas. Ya iniciaron los servicios a la navegación aérea en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El personal de servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano ya está trabajando previo a la inauguración oficial del aeropuerto con el fin de verificar la eficiente operación de las instalaciones. La torre de control del AIFA estará a la vanguardia en la gestión de tráfico aéreo, ya que se están adoptando de manera oportuna y eficiente la infraestructura y técnicas innovadoras en la prestación de los servicios de navegación aérea. En la torre ya laboran alrededor de 30 especialistas, entre controladores, despachadores, meteorólogos e ingenieros. Ya estamos a solo unos meses de conocerlo. Si ustedes o alguien que conocen son agricultores a pequeña escala, tendrán la oportunidad de complementar sus ingresos. Con la aplicación de los nuevos precios de garantía en apoyo a productores nacionales de granos básicos y leche, ustedes podrán aumentar su producción. Entre los múltiples beneficios de este programa, también se les otorgará un apoyo económico para el traslado del grano al centro de acopio. Cabe señalar que Seguridad Alimentaria Mexicana opera 588 centros de acopio en el país, de los cuales 200 almacenes están en zonas con población indígena. Pueden consultar la ubicación de estos centros de acopio en la dirección web que ven a continuación o si necesitan atención personalizada, pueden comunicarse a las líneas para productores de maíz y frijol. Adentrándonos al partido, ¿ustedes conocen a la Renace? Es la Red Nacional de Círculos de Estudio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, donde se estudia, analiza y discute la realidad política, económica y social del país con el fin de impulsar el pensamiento crítico y colectivo. Este sábado 8 de enero, los compañeros y compañeras llevarán a cabo un foro sobre la reforma eléctrica en la Ciudad de México a las 4 de la tarde. Asimismo, en Hidalgo, los días 8 y 9 de enero, se llevará a cabo el Encuentro Regional de Círculos de Estudio de la Huasca Hidalguense y también un foro sobre la reforma eléctrica. Los círculos de estudio son abiertos para todas las personas, no importa que no sean militantes. Hasta aquí con la información. Yo soy Paola Medina y les recuerdo que la 4TV la hacemos todas las personas.